Música Estamos por la crisis migratoria que vive Canarias y en especial Gran Canaria con ese muelle de Arguineguín. El Ayuntamiento de Mogam ha solicitado al Ministerio de Defensa que de manera inmediata instale un campamento de emergencia para las personas migrantes en los terrenos militares de la península de la Isleta, en las palmas de Gran Canaria, como ya se llevó a cabo en 2006 durante la crisis migratoria que afectó al archipiélago. Esta petición llega ante la situación de emergencia humanitaria que vive el muelle de Arguineguín, donde hasta este momento se encuentran hacinadas más de 2.000 personas migrantes. Escuchamos ahora a la alcaldesa de Mogam, Onalia Bueno. Bueno, desde el Ayuntamiento de Mogam ayer hemos solicitado al Ministerio de Defensa que ponga a disposición los terrenos anexos a las instalaciones militares que están en la isleta, que ya en el 2006 sirvieron para que el Ejército levantara un campamento de emergencia para albergar a más de 3.500 inmigrantes en aquel momento. Lo que le hemos vuelto a pedir al Ministerio de Defensa por parte del Ayuntamiento de Mogam es que ceda no solo las instalaciones que van a medio o largo plazo, sino también esos terrenos para que el Ejército pueda montar ese campamento. Estamos aquí hacinados, tenemos más de 2.280 inmigrantes en el muelle de Arguineguín, ya no son condiciones para seguir manteniendo esta situación. Hemos llamado a una emergencia humanitaria y entendemos que el Gobierno de España tiene que responder con la misma urgencia que se le ha requerido. A día de hoy seguimos sin ninguna respuesta por parte del Gobierno de España sobre las acciones a llevar a cabo a corto plazo. Si bien es cierto que el Ministro Marlaska la semana pasada se comprometió a habilitar unas instalaciones en Barranco Seco, a la cual hoy sus técnicos desde el Ministerio van a visitar, eso significa que la van a visitar para después plantear qué es lo que se tiene que hacer para condicionarles, para darles unas instalaciones dignas a los inmigrantes. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con estos 2.280 inmigrantes que tenemos en el muelle de Arguineguín, a lo cual se pueden sumar a lo largo del día de hoy aún más? Eso es lo que hemos solicitado desde el municipio de Mogán. Seguiremos persistiendo en esta situación, ya que entendemos que el Gobierno de España, que es su competencia, debe dar una respuesta inmediata y de forma urgente a esta situación denigrante que están viviendo los inmigrantes en el muelle de Arguineguín. Los vecinos y vecinas de Arguineguín tienen que estar tranquilos. Hay un operativo de la Policía Nacional y Guardia Civil y Policía Municipal. Afortunadamente, ayer el pequeño conato de fuga era de 15 personas, magrebís en este caso, los cuales fueron localizados y devueltos al campamento de Arguineguín. Pero si bien es cierto también, y no por generar alarma, no se puede mantener esta situación de desesperación. Recordar que hay muchos inmigrantes que llevan más de 15 y 20 días ahí, sufriendo las condiciones de todo tipo en ese muelle, y que no hay perspectivas de ninguna solución por parte del Gobierno de España a corto plazo. Por eso solicitamos que de forma urgente el Gobierno de España muestre una mínima parte de humanidad para que este tema se resuelva con carácter breve.